Y los comerciantes se preparan para sobrevivir en medio de los constantes incrementos en el costo de la vida. Lo que sí tienen claro es que temporadas como el Día de la Madre, el Viernes Negro e incluso la Navidad, este año van a tener que competir con mejores precios para poder lograr a sus clientes. Las ofertas siempre resultan atractivas para generar clientela, pero actualmente además de ser estrategia son una medida de los comercios para poder sobrevivir. Sí hay un poco de lo que es influencia en eso, a lo que es el costo de la vida, porque hay gente que prefiere pues obviamente comprar cosas o pagar gastos de casas o etcétera, a venir a comprarse un pantalón o una camisa, ¿verdad? Sí esperamos que puedan ayudar a que todo se pueda regular, a tener un precio de la vida total para que la gente siga viniendo a comprar. Ha incrementado mucho el precio de la flor, digamos ya sea rosa, ya sea el material que usamos, también incrementó el doble o el triple de lo de años anteriores. Incrementos y menos capacidad financiera afectan a los consumidores. Una es que los consumidores y las consumidoras pierden poder adquisitivo, lo que se puede ver reflejado en menores ventas, en especial de estos bienes que no son primarios, que no son fundamentales para las personas. Y la otra gran razón es que los comerciantes están enfrentando incrementos en precios en los bienes importados. Hay que tener en cuenta que en Costa Rica la mayor parte de los bienes que consumimos las personas son importados y han venido sufriendo incrementos en los precios que sin duda alguna afectan. Tras los cierres de locales comerciales durante la pandemia, ahora las empresas encuentran una esperanza en las temporadas como el Día de la Madre y la Navidad, que ya algunos adelantan para promocionar sus productos. Son épocas donde usualmente el comercio incrementa su volumen. No obstante, este año existe el reto de cómo atraer a las personas al comercio, a comprar estos bienes que no son básicos, cuando hay incrementos en los precios y el costo de la canasta básica de los hogares se está incrementando. Es un reto que deben afrontar las y los comerciantes, ya sea mediante promociones, ya sea mediante algunos descuentos, cuento siempre que se permita en el margen de ganancia, pero sin duda alguna habrá alguna afectación tanto en la reducción del volumen de ventas como de los márgenes de ganancia o márgenes de utilidad en el comercio. Pero para algunos negocios como los de flores, los costos ya representan incrementos de hasta un 50% en las materias primas. Esto hace que, por ejemplo, un arreglo de 12 rosas cueste casi 20 mil colones para el Día de la Madre. Tratamos de darle prioridad al cliente, ¿verdad? No subiendo tanto el precio de la flor y ayudándole más que todo al cliente, porque uno también llega a ser cliente de otras personas, entonces uno trata de bajar un poquito los precios, pero estamos viendo a ver cómo nos va. Se siempre buscan como precios cómodos y todo, pero nosotros constantemente a diario tratamos de ofrecer la misma calidad y buenos precios constantes, siempre los mismos, para que el cliente siempre regrese y se siente a gusto con lo que es la mercadería. El sector comercial ve con optimismo las temporadas altas para la recuperación económica. Para este año ya los comercios iniciaron su preparación con sus diferentes estrategias y a colocar productos específicos y esto genera un ambiente más positivo. Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica apostamos a que este año las ventas van a alcanzar cifras muy similares a las alcanzadas en el 2019, por lo que se van a colocar entre los 38 mil y los 40 mil millones de colones solo por este día festivo. La mayoría de los descuentos para la temporada del Día de la Madre serán entre el 20 y el 70 por ciento como parte de las estrategias comerciales. Le informó Wendy Mata, Noticias Telediario.